El Dakar no es solo una carrera, es un gran desafío Es enfrentarse a los mejores pilotos del mundo Es la lucha por conquistar la inmensidad Es un desafío a la resistencia, donde la menor error se pide mucho Es un modo de vida Es sentir en la piel la fuerza de todos los argentinos El Dakar no es solo un gran esfuerzo A una lucha por la muerte El Dakar no es solo un gran esfuerzo Así que si muriera el deporte Tiene de la fuerza del departamento El Dakar no es solo un gran esfuerzo El Dakar no es seria una única Es un gran esfuerzo Y el Dakar no es solo un gran esfuerzo El Dakar no es igual Es la pelea de todo un equipo por un mismo objetivo Un solo sueño Llegar al podio